otro día en la liga española y es que se jugaba el valencia contra real madrid cuando los minutos finales del encuentro el brasileño vinicius júnior fue expulsado del partido tras enfrentarse al arquero valenciano georgie a lo que antes de marcharse recibió diversos cánticos de la afición de valencia a lo que con esto el delantero aprovechó para burlarse de la afición con que van a bajar a segunda recordando que los dirigidos por rubén baraja se ubican en la parte baja de la liga española luchando por asegurar la permanencia en un duelo que nos dejó la primera expulsión del brasileño en el torneo un jugador que ya había vivido varias problemáticas con varios equipos pero ya hasta las últimas jornadas de la liga viola roja a lo que te pregunto tú qué opinas sobre este partido no olvides dejar tu comentario no olvides dejar tu comentario Gracias por ver el video.